Estudio Jurídico Inmobiliario, Pablo Acosta y Asociados, Santa Marina 11, horario de 9 a 12, teléfono 444-6298, WhatsApp 2494-62972. El doctor Pablo Acosta es abogado especialista en temas inmobiliarios y está con nosotros vía Zoom. Pablo, gracias por atendernos, Rodolfo y Claudio aquí en la radio y el canal de Leco. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Claudio Rodolfo. Buenos días a toda la audiencia también, como siempre. Bueno, acá con un tema bastante recurrente por parte de los propietarios, inquilinos, inmobiliarias que nos han consultado en demasía con todo este tema confuso que hay con respecto a la entrada en vigencia de la nueva ley de alquileres. Correcto. Acá habíamos anotado pautas vigentes y pautas futuras en lo que es renovación de contrato de alquileres. ¿Por dónde querés arrancar? No, principalmente por el tema de la renovación de contratos de alquileres. Es decir, nos referimos a situaciones donde ya hay un contrato vigente y, bueno, es decir, de las partes renovar. Hoy por hoy, si las partes se acuerdan voluntariamente respecto de determinadas situaciones como precio y demás, básicamente no va a haber ningún problema. El problema se anuda a veces con respecto al tema del precio. Ustedes bien lo saben. Hoy por hoy estamos viviendo un contexto inflacionario importante y, bueno, el precio es un tema recurrente. Es decir, por ahora no hay problema. Pero a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley nos vamos a encontrar con el inconveniente que no vamos a poder fijar el precio de antemano. Las partes no lo van a poder fijar. Es decir, va a haber un precio inicial y después va a estar sometido a lo que es un ajuste. Un ajuste bajo dos índices. Uno es el tema del INDEC, que es el índice de precio del consumidor. Y el otro es respecto de los sueldos, que lo va a fijar el ANSES. Ese tema, ese tema todavía quiero aclararle a la gente que no ha sido reglamentada. Que es lo que le digo siempre en las consultas que nos están haciendo de forma permanente. Tanto inmobiliarias, que son clientes nuestros, propietarios y inquilinos. Es una cuestión para saberlo. Bien, perfecto entonces. Y en lo que tiene que ver con, bueno, qué es lo que ocurre cuando, bueno, se registra algún tipo de resolución anticipada de los contratos de alquiler. ¿Alguna recomendación en particular al respecto? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, Rodolfo, ese es un tema muy importante también. Hoy por hoy la gente a veces lo desconoce, pero cuando hay una rescisión anticipada, es decir, que el inquilino desea dejar sin efecto el contrato. Digo el inquilino, ¿por qué? Porque generalmente el propietario tiene un ámbito acotado para dejar sin efecto el negocio, el contrato de alquiler. En cambio el inquilino siempre lo puede hacer. Lo que pasa es que tiene que mínimamente estar seis meses dentro de ese contrato y después tiene que notificar al propietario, al propietario o a la inmobiliaria, que lo dejará sin efecto y tiene que someterse a una multa. A una multa que si lo hace dentro del primer año es de un mes y medio del canon locativo. Y si lo hace transcurrido el primer año, tiene que pagar una multa de un mes. Eso es ineludible hoy por hoy. Ahora, con la vigencia de la nueva ley, ¿qué les preguntarán? Exacto. Con la vigencia... Sí, decime, Rodolfo. No, no, justamente con el tema, ¿qué es lo que contempla la nueva ley al respecto? La nueva ley lo que contempla es una situación muy específica. ¿En qué consiste? Que hay que notificar previamente al propietario que se dejará sin efecto el contrato. Y hay que hacerlo un mes antes. Un mes antes. Transcurridos los seis meses, un mes antes debe notificar al propietario en forma fehaciente que dejará sin efecto el contrato. Igual de la multa, quiero aclararle a la gente, no va a zafar. Las tiene que pagar igual esas multas por indemnización. Salvo, salvo, que lo haga con tres meses de anticipación. Si el locatario tres meses anticipadamente notifica en forma fehaciente al propietario o a la inmobiliaria, en ese caso va a estar exento de pagar esa multa. Esa es la novedad que se introduce con el cambio de esta nueva ley. Para aclararlo. Bien, el mes de depósito que uno habitualmente tiene que pagar seguramente se utiliza para la multa, ¿no? En algunos casos, ¿o cómo se maneja eso? Sí, pero es una mala práctica eso. En realidad son dos cosas diferentes que transitan por un camino distinto, valga la redundancia, ¿no? El depósito es una suma que puede recabar el propietario o la inmobiliaria interviniente para satisfacer gastos, gastos usuales, por ejemplo, al momento de la culminación del contrato. Deudas por impuestos, deudas por consumos, llamémosle roturas que se evidencian a la entrega de la propiedad. Bueno, el depósito hoy por hoy se restituye sin más, siempre y cuando no se observe ninguna de estas situaciones que acabo de describir. El problema va a estar dado que ahora el depósito, cuando se devuelva, a partir de la entrada en vigencia de esta nueva ley, va a ser realizado de forma actualizada. Se tiene que actualizar conforme a el último, con relación al último mes del pago de alquilar. O sea, para que ustedes se den una idea y la audiencia se den una idea, si pagaste un depósito de 10.000 pesos y el contrato culmina, pagás un canon locativo de 10.000 pesos y el contrato culmina pagándose, por decir algo, ¿no? Un ejemplo, 15.000, el depósito debe reintegrarse por esa suma, independientemente de los descuentos que después haya que hacer. Doctor Pablo Acosta, usted destacó en algunas oportunidades lo que tiene que ver con la notificación, habló de notificación fehaciente. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se hace? Bueno, Rodolfo, el tema es así. La notificación es una forma de informarle al dueño, al propietario, también el propietario puede hacerse del inquilino, informarle de determinada situación. Que a deuda alquileres, por ejemplo, cuando el propietario hace un requerimiento al inquilino, o que el inquilino hace una notificación fehaciente de determinadas cuestiones que no cumplen con determinadas observancias relacionadas con el contrato. La notificación fehaciente es ideal hacerla por carta de documento, que es lo que nosotros hacemos normalmente. También puede notificarse por otro medio, por ejemplo, por un ejemplar duplicado, también por medios electrónicos, ahora la nueva ley habilita el tema de un correo electrónico para notificar también de forma fehaciente. Es una introducción muy importante que se hace en materia locativa. Estamos hablando con el doctor Pablo Acosta, especialista en temas inmobiliarios. Para ir cerrando, Pablo, ¿qué pasa cuando se termina un contrato, vence un contrato? ¿Hay que notificar el inquilino, tiene que notificar al propietario, el propietario al inquilino, la voluntad de continuar o no? Sí, por supuesto, Claudio. Se hace tres meses antes de la culminación del contrato. Deberá hacerse de esa forma. Hoy por hoy no. ¿Qué pasa? Al notificarse fehacientemente. Tres meses antes le da la posibilidad a ambas partes para acordar una nueva renovación, acordar nuevas pautas. Entonces, el propietario puede tomar dos caminos, directamente allanarse, es decir, pactar directamente con el inquilino o guardar silencio. Si guarda silencio, eso es muy importante para resaltarlo, es como que se entiende que no presta conformidad con las pautas establecidas por el inquilino. Entonces, en ese caso, lo faculta el inquilino para dejar la propiedad y estar liberado del tema de la indemnización. Bien, no me quedó claro esto. ¿Quién tiene la obligación de notificar? ¿El inquilino o el propietario? Ambas partes. ¿Las dos partes? O sea, las dos partes. Tres meses antes tienen que notificar cuál es su voluntad para la renovación o no del contrato. Exactamente. Ni más ni menos. La obligación no, la obligación no. Facultades. Están facultados para hacerlo. Libremente lo pueden hacer. Pero y reiterenos entonces, doctor, en caso de que no se haga esto, ¿qué significa para el propietario y qué significa para el inquilino la no notificación? La no notificación puede implicar dos circunstancias. Una renovación en las mismas condiciones o directamente con el silencio del propietario, es directamente que el contrato no se regula. Bien, bien, bien. Clarísimo. Doctor Acosta, gracias. Como siempre le recordamos a la audiencia que si quieren consultar por temas inmobiliarios, bueno, lo pueden hacer. Ahora vamos a ir con todos los datos para poder ubicarlo a usted. Horarios, días, teléfonos, todo para que, bueno, quien necesite ubicarlo lo pueda hacer. Gracias, como siempre. Y nos encontramos la próxima semana. Cómo no, cómo no. Un gusto. Muy amable. Muy amable. Un saludo muy grande. Muchas gracias. Acá van todos los datos para ubicarlo. Preste atención al teléfono, al WhatsApp. Horarios de atención. Aquí van todos los datos. Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Santa Marina 11, horario de 9 a 12. Para contactarse con el doctor Pablo Acosta, teléfono 444-6298. WhatsApp 2494-629972.